Este ejercicio es muy muy interesante, es nivel alto, así que activos, interpreta bien la información, mira lo que están preguntando, visualiza en una imagen, si puedes dibujarla mejor, visualiza en una imagen qué significa eso de una esfera con un cubo inscrito en ella, entonces a partir de allí establecemos conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Pausaste tu video? ¿Listo? Empecemos. Muy bien muchachos, cuando habla de que hay un cubo de arista L que se encuentra inscrito dentro de una esfera, estar un cubo inscrito en la esfera, así como lo vemos en los videos conceptuales, sería un dibujo así, un cubo que está por dentro de la esfera, inscrito, entonces allí dices, mira, si la arista se aumenta a 3 unidades, ¿cuánto debería aumentar el radio de la esfera para que el cubo se mantenga inscrito dentro de ella? ¿Cuál es la condición para que esté inscrito dentro de ella? Tú dices, los vértices del cubo tienen que estar tocando lo que es el borde de la esfera, son 8 puntos, 8 vértices, tienen que estar tocando, entonces ahí dices, ok, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo podemos interpretar esa situación? No, que si aumentan 3 unidades la arista del cubo, el radio de la esfera tiene que aumentar también 3 unidades, no va por ahí. Si tú, imagínate una naranja que la cortas a la mitad, esa naranja ponle un cubo adentro, un cubo de Rubik, piénsalo así, una naranja le pones el cubo de Rubik dentro, si la cortas por la mitad, si sacas una tajada, va a quedar un círculo con un cuadrado adentro, ¿lo visualizas? Entonces, suponiendo que este de acá sería nuestro círculo, vamos a hacer, esto es una suposición de dibujo, asume que esto es un círculo, y a esto le vamos a colocar el cuadrado que va por dentro, ¿de acuerdo? Este es el cuadrado que va por dentro y quedaría algo así. Entonces, asumiendo que es el dibujo como nos está quedando, sería el círculo con el cuadrado por dentro. Hay algo importantísimo aquí, si el lado del cuadrado, porque es el lado del cubo, es la arista del cubo, porque la cortamos así y es la arista a un cubo, al final, cuánto mide el ladito, el borde. Si ese es el lado del cubo, esto también mide L, esto mide L, esto mide L, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo podemos conseguir nosotros cuánto sería el radio de la circunferencia, que va a ser el radio de la esfera completa? ¿Cómo se puede encontrar? Mira lo siguiente, la diagonal del cuadrado, la diagonal del cuadrado es el diámetro del círculo. ¿Por qué? Porque está de un extremo a otro. Si tú trazas esa diagonal, de aquí hasta aquí, tendrías básicamente el diámetro del círculo. Atención a lo que te voy a decir, no importa el cuadrado que seas, porque el cuadrado de los lados son iguales. Si tú quieres saber cuánto es la diagonal, la diagonal del cuadrado es agarrar el lado y multiplicarlo por raíz de 2. Eso es ley. ¿Por qué? Porque esto es Pitágoras al final. Tú tienes un triángulo rectángulo que esto mide L, esto mide L y estás buscando la hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras, como lo vimos en geometría y en trigonometría, en la parte conceptual, es raíz de 2 veces L. ¿De acuerdo? Entonces aquí dices, ok, esto es raíz de 2 por L. Si esa es la diagonal completa, el radio es desde la mitad. De aquí hasta acá, tendríamos nosotros el radio. Quiere decir que la pregunta, como está relacionada con el radio, mira que es la mitad de esta distancia. Es decir, que el radio es raíz de 2 por L sobre 2. Ese es nuestro radio. Ok. Hasta ahora, lo que hemos hecho es interpretar la situación. Nos hemos aumentado la arista en 3 unidades. Entonces tú dices, ok, a partir de allí, tú dices, la arista aumentó 3 unidades. Tienes una arista nueva donde es L más 3. ¿Cierto? Si ahora esto mide L más 3, ¿cuánto debe medir el radio? Pues donde estaba L, vamos a colocar L más 3. Entonces el radio nuevo, este es el radio nuevo, vamos a poner radio final, ¿sí? Es colocar 3 unidades allí. Entonces sería raíz de 2 sobre 2 por L más 3. Porque es que el lado del cuadrado aumentó 3 unidades. Para que el cubo pueda estar todavía inscrito en la circunferencia, es decir, que toquen los vértices en la pelota, para decirlo así, pues aquí tú puedes multiplicar distributivamente. El radio final sería ¿quién? Raíz de 2 sobre 2 por L más raíz de 2 sobre 2 por 3, que haría 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Qué acabamos de encontrar, muchachos? Esto es una belleza. Esto es ley. Esto es magia. Si el lado nuevo es, aumentó 3 unidades, si el lado nuevo aumentó 3 unidades, la arista aumentó 3 unidades, el radio, mira que inicialmente era esto, ¿te acuerdas? El radio inicialmente era esto, si esto aumenta 3 unidades, el radio debe sumarle esta cantidad, esta distancia. Si tú le sumas al radio viejo, que era esto, le sumas esta distancia, obligas a que el cubo esté todavía inscrito dentro de la esfera. Conclusión, lo que tú debes sumar, que es la pregunta del ejercicio, ¿cierto? ¿Cuánto debe aumentar el radio de la esfera? ¿Cuánto debe sumarle el radio de la esfera para que todavía el cubo esté inscrito? Este era el radio inicial de la esfera. Tenemos que sumarle esta cantidad para que pueda estar inscrito todavía. Conclusión, la respuesta correcta. Esto es lo que tú debes sumarle. Espero que eso haya quedado claro. Al final, puro análisis geométrico. Mira que esto es un corte transversal de la pelota con el cubo. Y esto sí es ley. Eso siempre cumple porque el cuadrado está inscrito dentro de la circunferencia. Espero que eso haya quedado muy claro. Quise hacerlo lo más cetáceo posible para que haya entendimiento y para que cumpla directamente de que si este era el lado nuevo, el radio sería agarrar raíz de 2 sobre 2. Por el lado nuevo, distributivamente quedaba el radio viejo más una cantidad. Esa cantidad es la que le debe sumar para que permanezca inscrito dentro de la circunferencia. Chao.